Bueno, ahora les contamos que el Ministerio de Educación y el Minsal anuncian cambios en las condiciones de las clases presenciales. La estrategia, según esta comisión, es principalmente centrar la presencialidad a la cantidad de vacunación que haya de los alumnos. Gabriela Segura nos va a explicar de qué se tratan todas estas modificaciones. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Gaby. Hola, muy buenas tardes. Hay modificaciones que en detalle se van a conocer durante esta tarde, pero que ya pudimos ver cuáles van a ser los primeros lineamientos de estas medidas impulsadas por el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud. Ambos ministros, el ministro titular también con el ministro subrogante, llegaron justamente hasta un colegio acá en Santiago Centro, hasta la Escuela México, donde estuvieron recorriendo las salas de clases para luego dar a conocer esta información. ¿En qué está enfocada? En el porcentaje de vacunación de los niños que asistan a los centros educacionales, específicamente en las salas de clases. Porque ¿qué es lo que se va a establecer ahora? Que debe existir este umbral mínimo de 80% de menores vacunados en la sala de clases. ¿Qué va a pasar si es que una sala de clases, por ejemplo, tiene un porcentaje menor? Esos van a ser los detalles que se van a explicar en este protocolo que en las próximas horas vamos a poder conocer. Y que van a ir enfocados principalmente en la distancia. Decían que no precisamente en los aforos porque también va a depender de la condición de cada curso, de cada colegio. Hay realidades distintas por lo que va a ir enfocado principalmente en que se pueda mantener una distancia de seguridad, ya sea de un metro al menos, entre los distintos alumnos y también el uso de elementos de protección personal, como la mascarilla, el alcohol gel y la ventilación. De todas maneras, se busca llegar a este 80% y para eso es que se va a reforzar la vacunación en estos distintos establecimientos. Una vacunación que de todas maneras va bastante bien en nuestro país. Los menores tienen una tasa muy alta de vacunación actualmente que también da tranquilidad. Específicamente los mayores de 12 años que tienen cerca del 90% con las dos dosis de las vacunas. Mientras que esta cifra baja un poco en los menores, pero de todas maneras sigue siendo alta la cantidad de niños que tienen las dos dosis al menos de las vacunas y que permite también que estén de manera más seguras en los centros educacionales. Digo, ¿qué pasa? Por ejemplo, le decíamos que si es que es un colegio que tenga un porcentaje menor de vacunación, menor al 80% que es lo que se recomienda, lo que se va a establecer de ahora en adelante, no tampoco se trata de llegar y poner más restricciones, sino que van a estar estos protocolos para que, en el caso de que, por ejemplo, sean salas más grandes o más pequeñas, los niños tengan que de todas maneras mantener la distancia y no represente un riesgo para ellos ante los contagios que se podrían venir. Les decía también que va a estar enfocado en el tema de la vacunación y para ello se va a estar vacunando en estos lugares, no solo a los estudiantes, sino que también a los funcionarios y también enfocado a los adultos que conviven con niños que están asistiendo actualmente al colegio para que ellos también puedan recibir la inoculación correspondiente y tener su estado al día. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente el ministro de Educación respecto a esto. Vamos a permitir flexibilizar la jornada escolar completa, es decir, van a poder las comunidades escolares tomar, no cierto, decisiones con el consejo escolar, es decir, considerando a todos los actores de las comunidades para poder definir, no cierto, hasta qué hora es esta jornada. Ha sido complejo para muchos profesores y profesoras implementar, por ejemplo, educación híbrida. Sabemos que es complejo, por tanto, quizás eso no necesariamente tendría que seguir manteniéndose, sino más bien tener una jornada más breve hasta el horario de almuerzo. Vamos a mantener el umbral de vacunación en 80%, caminando, no cierto, hasta el mes de mayo. Vamos a hacer una revisión en ese mes respecto a este umbral. Ahí 0,6% de todo el sistema escolar presenta un brote. No hay un brote desmedido. Claro, porque este umbral del 80%, según nos explicaban, era el que se aplica a nivel nacional. Sin embargo, ahora va a ser específicamente en las salas de clases para que no existan restricciones y en caso de que no se cumpla va a estar este protocolo que va a establecer finalmente cuáles van a ser las medidas que hay que cumplir. Lo que sí se mantiene también es lo que pasaría si un caso, si se producen casos de contagios de coronavirus en los colegios, específicamente en las salas de clases, tres niños por curso, para que genere que todo el curso se vaya a cuarentena y también las condiciones de los colegios a nivel general. Si estamos hablando, por ejemplo, de tres cursos que tengan brotes, en ese caso se iniciaría una investigación por parte de la Ceremi de Salud para determinar si se toman medidas más drásticas en estos casos. También enfocado en la vacunación y en lo que va a gestionar también el Ministerio de Salud durante los próximos meses, impulsar a que todos tengan su esquema de vacunación pensando en el verano y pensando también en que pueda pasar con, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Y es lo que esbozaba justamente la Ministra de Salud durante el día de ayer, que podría existir una flexibilidad en caso de que se cumplan ciertas condiciones como las que hemos ido conociendo, como un alto porcentaje de vacunación y también el distanciamiento que permita también generar un entorno seguro y que no represente un riesgo para las personas. Le preguntamos de esto al Ministro Subrogante de Salud, Cristóbal Cuadrado, si es que efectivamente se podría pensar en una flexibilización o no del uso de mascarilla, como hemos visto también que ocurre en otros países. Escuchemos qué fue lo que dijo. Nosotros nos hemos puesto como horizonte enfrentar el invierno y avanzar desde aquí hasta mayo en incrementar de manera muy importante las coberturas en niños y niñas, para lo cual nos vamos a desplegar en coordinación con los centros de salud familiar y las seremías para llegar a las comunidades educativas. En ese momento, y por qué mayo, es importante mencionarlo, mayo es un mes muy relevante porque estamos justo antes de los momentos de mayor circulación viral de todos los virus respiratorios y probablemente también vamos a ver un incremento de la circulación de SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que plantean las autoridades? Que de aquí al invierno se pueda llegar a este 80% de vacunación. Tampoco se trata de que los establecimientos o los cursos que tengan, por ejemplo, un porcentaje menor de niños vacunados en las salas tengan que suspender las clases por ningún motivo, sino que el trabajo va a ser territorial en estos lugares y se va a buscar que se alcance este porcentaje mínimo de vacunación en todos los lugares y que también se sigan manteniendo las medidas de seguridad. También mencionaban desde el Ministerio de Salud que se está analizando realizar testeos en los establecimientos y específicamente a los menores que no estén vacunados de manera de disminuir los riesgos lo más posible de cara al invierno. Claro, en el caso de los mayores de 12 años, al menos el 90% ya tiene todo su sistema de vacunación completo, así que también las cifras en ese sentido respaldan esta idea. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Gaby. Gracias, Gaby.